Entre los delitos de alto impacto en Medellín, el hurto a residencias fue el que mayor incremento registró en 2014. Las cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia fueron reveladas en el Consejo de Medellín. Mientras en 2013 se registraron 419 casos, en 2014 fueron 523, 104 robos más. En lo corrido de 2015 se han registrado 173 robos a residencias en la ciudad. Reconocemos que esa es la realidad y obviamente reconocer ese hecho, hacerle seguimiento y definir las estrategias de este año es fundamental. Otro delito que sigue preocupando a las autoridades es el hurto a personas, en especial el de celulares. Se estima que de cada 100 robos en Medellín, 50 son de teléfonos móviles. Las autoridades tienen que reforzar los cuadrantes de seguridad, tienen que reforzar las cámaras de vigilancia, tienen que reforzar las alarmas comunitarias. En 2015 la alcaldía invierte 60 mil millones de pesos para combatir 15 delitos de alto impacto. Buena parte de ellos se destinan en la estrategia para combatir la extorsión, el hurto de vehículos y los homicidios.